Diadema Coreografía de Paul Ryan y Mr. Pino Pirovaldo Tiene 32 vueltas, un restart y un task de 40 vueltas La coreografía empieza a hacer Voy a hacer un switch de talones De la siguiente manita Taco derecho, taco izquierdo, taco derecho y dos claps Side rock con derecha, después hago un contra cross Después hago un pivot con la pierna izquierda Pivot y cruzo O un atijo O un si sol cross Y ahora voy a hacer un cha cha cruzado O un cha cha cruzado Cha 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 Y ahora voy a hacer dos kickball cross con derecha Kickball cross, kickball cross Ahora voy a hacer un Punta, scap, apoyo con derecha y lo mismo con la izquierda Punta, scap, apoyo, punta, apoyo Voy a hacer como un doble hitch con derecha y doble hitch con la izquierda Punta, punta apoyando las puntas Y ahora cambio con derecha Y ahora cambio con la izquierda con la izquierda Punta, punta, punto Ahora sí, voy a hacer un slide en diagonal Y le agrego un chaquillo de dedo O snap, opcional Y lo mismo con la izquierda Diagonal, snap diagonal, snap Y ahora voy a hacer un piso giro a las doce Y un piso giro a las nueve Para quedar mirando de vuelta a las seis Es un acuario de dos paredes Y mientras lo hago puedo hacer un movimiento de cadera observado Piso giro, piso giro Y termino la corte Vamos a hacerlo todo de vuelta, seguimos Taco, 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 rop Y contra, rop Y chan, chan, chan Kip, pol, pros, kip, pol, pros Punta, scap, sé Punta, scap, sé Abro, 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 abro Slide Tiro Soy giro Y soy giro Bien Lo que nos dice, lo que nos había dicho Polio en su momento Es guardado Taco, 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 chan Ro, es, tom Porque a él le gusta que se marque ese tom Ro, es, tom Contra, tres Bien Lo vamos a hacer de este frente Si me ven, lo estoy Taco, 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 chan Ro, tom Contra, dos Piso Giro Cha, cha, cha Kip, pol, pros Kip, pol, pros Un C Tu Abro, 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 abro Slide, 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 slide Giro Bien Con cuentes Uno Dos Tres Y cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Un Dos Tres Cinco Cinco Seis Siete Y ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Bien Tiene En la cuarta pared Tiene un restart En el tiempo después de los kick Ball, pros ¿Qué podéis hacer? Taco, 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 tap, tap Ro, no Contra Ro, ro Cha, cha, cha Kip, pol, pros Kip, pol, pros Restart Y vuelvo a empezar con la switch de talones ¿Si? Bien Después, cuando termina la pared siete Tiene un tag De cuarenta tiempos El tag de cuarenta tiempos hace Slide Y cuatro knee bounces ¿Si? Lo mismo hacia la izquierda Slide Y cuatro knee bounces Con la derecha Luego Cruzo con la izquierda Cruzo con la derecha Y hago un giro entero Cruzando la derecha por la derecha Y luego hago Punta con la derecha Caminando Punta con la izquierda Y Giro entero Con la derecha Y ahora voy a hacer Una vuelta entera Marcando las puntas Como si fuera un reloj Intercambiando las puntas Punta derecha primero Punta izquierda Punta derecha Punta izquierda Primero marcando las nueve Después marcando las seis Después marcando las tres Y por último marcando las doce A las nueve A las seis A las tres Y a las dos ¿Si? Entonces entero quedaría Slide Uno Dos Tres Cuatro Slide Uno Dos Tres Cuatro Cruzo Cruzo Giro Punta Punta Giro Y Punta 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 Con cuentas Sería Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 Contrajo Cha 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 Kick Ball Cross Kick Ball Cross Y paso la pierna derecha por delante Y giro Y así concluye este tutorial Muchas gracias Paul y Mr. Pino Por permitirme hacer este tutorial Para tres He es Seis En Conse En explain Es Lse U Dis Seis Seis Somos Pod Seis Mas Un regulation ¡Gracias! 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 ¡Gracias!